Satisfecho, así se declara el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, Roberto Rubio, tras conocer que el expresidente de la República, Mauricio Funes, podría enfrentar un juicio civil por un supuesto enriquecimiento ilícito. Esto sienta importante, presidente, es un cambio importante que estamos viendo en el país, gracias a que hay ahí ahora una corte, que no fue fácil, entiendo la votación, no fue fácil, pero que está haciendo su trabajo, y una ciudadanía que está también presionando para que se termine con todos estos hechos de corrupción. A criterio del máximo representante de FUNDE, la resolución que se estaría haciendo pública oficialmente en las próximas horas sobre la apertura a juicio del exgobernante salvadoreño, le estaría dando la razón. Antes de Navidad, justamente, escribió un artículo en la prensa gráfica que decía todo chumpe le llega a su Navidad, no solo dedicado a los que tenían sospechas de enriquecimiento ilícito. ¿Se lo dedicó a él? Mire, sí, él se sintió aludido, pero él estaba en la lista de los mencionados. A partir de lo anterior, Rubio pide a la Fiscalía General de la República que actúe de oficio desde ya, en este caso. Que con los datos que le pase la sección de probida a la Cámara, con las evidencias, las inconsistencias que ahí se encuentren, pues pueda de oficio también, que encuentra señales de delito, pues que inicie también procesos penales. Quien también se muestra complacido con la resolución de corte plena, es Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia. Nos alegra, para nosotros nos alegra muchísimo porque, en primer lugar, en El Salvador, por primera vez la institucionalidad en materia de la investigación del posible cometimiento de delitos de enriquecimiento ilícito, se está activando. Ramón Villalta, quien fuese parte de los querellantes en el caso del expresidente de la República, Francisco Flores, no descarta que la institución que representa también pueda querellar en un juicio en contra de Carlos Mauricio Funes Cartagena, aunque tiene claro que eso no sería en fase civil, sino en caso de avanzar el proceso al rubro penal. Mantenemos nuestro interés de mostrarnos querellante en cualquier caso en el que se vean afectados los intereses de la sociedad salvadoreña en el momento en que determinemos que la institucionalidad no está funcionando. Otro que reaccionó tras conocer que Mauricio Funes desde ya manifiesta tener claro que enfrentará un juicio es el diputado de Arena Ernesto Mason. Este legislador, aunque fue llevado a los tribunales por el exgobernante salvadoreño meses atrás, prefiere no hablar de karma ni celebrar lo que pudiese ocurrirle al exmandatario. A mí no me alegra, a mí no me alegra si hay mal uso de fondos públicos, si hay enriquecimiento ilícito, es algo que no me alegra, es algo que me indigna, que gente se sirva de los recursos del Estado para su beneficio personal y de manera ilegal. Eso no le puede alegrar a ningún salvadoreño. Pero pese a ello, también pidió a la Fiscalía General de la República que investigue a profundidad el caso, y no solo a Mauricio Funes, sino también a sus allegados. Que se investigue en movimientos dentro y fuera del país, movimientos de dinero dentro y fuera del país, propiedades que se le adjudican a él, que definitivamente no están a nombre de él.